No solo es en las Islas Marías, es una política de reducir penas y preliberar arreos. No acaban de definir que es una guardia nacional en tanto la violencia se multiplica. ¿Delincuentes en las calles y cárceles invertidas y convertidas en museos? Es un tema para tratar a fondo. A fondo con Carlos Ramos Padilla. Tema o temas inquietantes que en verdad preocupan y ocupan a la sociedad mexicana, sobre todo por lo último que ha ocurrido, que es la propuesta de ayuda humanitaria a los familiares cercanos a Joaquín Guzmán y la posible repatriación de este criminal. Hablo del Chapo también, el asunto del amnisté y, por supuesto, este tipo de acuerdos que en Narcomantas han aparecido, acuerdos del gobierno federal con el crimen organizado. Vamos a tener cuatro etapas importantes a debatir, a conversar con usted en este programa. La primera, más cárceles en construcción que escuelas. Ese es el pronóstico. Esto es lo que nos espera como planeación social en nuestro país. Más cárceles en construcción que escuelas. Segundo tema, marreos en las calles a cambio de popularidad. Por supuesto, estamos hablando de popularidad de los políticos, aquellos que en discurso presentan arengas electorales para llegar y ya en el poder cambiar. Disminución de penas, invitación al desorden. ¿Por qué ellos tienen más privilegios y salvoconductos que nosotros los ciudadanos? Entran a prisión, son reincidentes y una y otra y otra vez a la calle a delinquir. Perdón a los criminales y militarización social. La Guardia Nacional, un tema que, repito, tiene al borde de la discusión a los grupos parlamentarios. De todo esto vamos a platicar a fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí a fondo. Hoy nos acompañan tres figuras muy estelares que han destacado no solamente por su éxito profesional, sino por la defensa íntegra, siempre, sin discusión y negociación alguna, que hacen de los valores nacionales. Me refiero fundamentalmente a David Caray Maldonado, abogado litigante, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal y también responsable de la administración de los penales, también, vamos a decir, en la capital. David, qué gusto, en verdad. Bienvenido. El gusto es para mí. Buenas noches. Gracias por la invitación. El mejor penalista en la historia del país, y esto queda en registro, no es apreciación propia, y además es un abogado que en su historial lo que puede presumir es que nunca, jamás, ha perdido un caso, y vaya, casos que ha tenido en su escritorio. Juan Velázquez. Juan, gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por la invitación y por compartir con dos verdaderos personajes. Y por supuesto. A parte de ti, gracias. El tercer personaje, quien es nuestro director en Meganoticias TBC, Paco Ramírez. Paco, un privilegio que estés con nosotros. Encantado de estar aquí para debatir, pero sobre todo para cuestionar a dos grandes litigantes de este país, y con un tema muy polémico y quisquilloso, ¿no? David, estamos nadando en el concierto de las amnistías, los perdones, borrón y cuenta nueva. Lo que hiciste en el sexenio pasado ya no importa, lo dejamos pasar, pero en este sí te castigo. Han aparecido mantas que preocupan, nuevas mantas del narcotráfico y crimen organizado, Monterrey, Hermosillo y Guadalajara las últimas, en donde anticipan que hay un acuerdo con el gobierno federal, que regresa a la vieja escuela, pensamos en narcotraficantes, y que o se ponen en orden o el mayo zambada toma el control. ¿Qué está pasando? Mira, Carlos, tu pregunta me recuerda que hay que... ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Y te pongo este ejemplo para tratar de contestar tu pregunta. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que surge en el año 1996, pues es el órgano colegiado, que con diferentes reformas que ha tenido y que actualmente lo preside el titular del Ejecutivo Federal, ha tenido cerca de 44 sesiones. Y han aprobado más de 400 acuerdos referidos a la seguridad pública desde muy variantes ópticas, desde una versión de mando único, desde una versión de atacar a los cárteles. Hay una propuesta que se hizo en algún momento tomada de un autor americano, Clay, que señalaba que para atacar de mejor manera al crimen organizado se debería de ser igual de violento que el más violento de los grupos y que esto generaría que los demás se fueran atemperando, atacar muy fuerte eso. Ahora, estamos en una nueva etapa, en una nueva administración, en donde llama poderosamente la atención de que son esas figuras pendulares que se van moviendo según la conveniencia del gobernante en turno y que realmente ahora que dicen vamos a atacar las causas del delito, vamos a atacarlas, sí, sí, vamos a atacarlas. Pero ¿por qué las instituciones de seguridad son ineficientes? Que esa es una pregunta que a mí me atrae más que decir vamos a atacar las causas, que todos trabajen, que todos tengan pleno empleo, que todos tengan satisfactores para poder disminuir el índice delincuencial. Es por la corrupción, David, que es una incapacidad que no es nueva además. O incapacidad o complicidad, Paco. Sí, incapacidad, incapacidad o complicidad. O las tres. Y más bien son las tres. Porque de todas puedes tomar una parte de decir ¿por qué no funcionó la Policía Federal preventiva? ¿Por qué no funciona la Gendarmería? Que recordemos, si ustedes lo tienen presente, que la Gendarmería empezó como algo que iba a ser fuera de todas las instituciones existentes en el momento. Y terminó siendo una división de la Policía Federal acotada a determinados ámbitos que los quisieron llevar a cuestiones hasta de carácter económico para salvaguardar la producción de determinados bienes. Entonces, lo que demuestra para mí es que no se trata de diagnósticos, diagnósticos no, sino realmente con lo que hemos tenido y con lo que actualmente tenemos, organizar para poder llevar a cabo acciones de frente común, acciones que se pueden llevar a cabo sin quizás ni siquiera reformas constitucionales. La reforma constitucional que ahora está de la Guardia Nacional, dices, bueno, ¿y qué diferencia habría con eso? Hablan también en un bloque, sin quererme adelantar, de la militarización y hablan de 10 años. No olvidemos que la militarización más notoria fue en el año de 1996, cuando cerca de 2 mil efectivos del Ejército, de la Policía Militar, les dieron como área, una sola área, para su funcionamiento, que fue Iztapalapa. Oye, ¿no fue en el 94 al levantamiento del ZLN? No, fue en 96, ya para seguridad pública. En las calles fue en 1996. Y recordemos ese gravísimo asunto de Buenos Aires, en donde los policías militares en el año de 1996 empezaron a vigilar exclusivamente Iztapalapa. Ahí fue, a mi modo de ver, la primera gran intervención del Ejército en materia de seguridad pública, con un acotamiento muy marcado, que era Iztapalapa. Entonces, vemos con esto que no se trata de hacer una, no pretendería ser tan desilvanada la presentación, pero está peor de desilvanada el ataque a la delincuencia. Bueno, y si nos vamos a la historia, no hay que olvidar el caso de Tláhuac, los linchamientos, que entonces era Marcelo Ebrard secretario de Seguridad Pública y que no llegaron por orografía, no por organización, por orografía. Juan, tu punto de vista, porque muchos se nos intenta convencer de que somos más los buenos que los malos, pero a decir verdad, los malos poquitos nos tienen a los buenos arrodillados. Sí. Yo diría que el problema gravísimo que enfrentamos de la inseguridad por la delincuencia, el crimen organizado, se debe a la impunidad. Bueno, como dijo David, a muchas causas sociales, pero, 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 inmediatamente a la impunidad. Que los más optimistas dicen que es del 97% y los más realistas, pues del 99%. Dos, tres, uno de cada 100 delitos apenas se castigan. En México no tenemos policía. 400 municipios sin policía, 900 municipios con 20 agentes policíacos que apenas cursaron la primaria, que malamente saben leer y escribir, no tienen equipo, no tienen preparación, tienen nada. Creo que mucho se debe aquí en México, muchos de nuestros problemas se deben a que en México no hay planes a largo plazo. Como decían, ahora sí ya vamos a tener porque está la Policía Federal. No, no, bueno, ahora ya vamos a tener porque está la agencia, la AFI, ¿no? Bueno, no, ahora ya porque la Gendarmería. No, bueno, ahora ya porque la... La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Una de las policías más ineficientes y corruptas en su momento fue el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones. Pusieron a un señor al frente, Edgar Hoover, que luego, bueno, pues ya tuvo sus asegúnes, pero que durante 20, 30 años se dedicó a transformar ese cuerpo ineficiente y corrupto en una de las mejores policías del mundo. ¿Por qué? Porque lo dejaron. Lo dejaron hacer planes a largo plazo, a futuro. ¿Sería el caso de Giuliani en Nueva York y la delincuencia, por ejemplo? ¿Cero tolerancia? Pues cero tolerancia, pero porque ahí también hubo un jefe policíaco, William Bratton. William Bratton. William Bratton, profesional que, pues, de a tiro, le sabía al asunto. Y porque además hubo presencia policíaca. Cuando hay presencia policíaca, los niveles delincuenciales disminuyen hasta en un 75%. Si la policía no es corrupta. Lo que hace falta es intención, Juan. Claro. Intención de seguir esto a futuro, de mantener... Es como un equipo de fútbol, déjame ponerlo así. Si quieres hacer planes a futuro, tienes que dejar al estratega, al director técnico que haga su trabajo. Y buscar terapia para formar. Y aguantar los embates principales de derrota y todo para ir creciendo. Aquí no hay eso. No existe. No ha existido. Hace un momento decías que tenemos una policía ineficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto a lo largo de los años? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de no tener una policía en quien confiar? Pero algo pasó, Paco, Juan, David, porque en nuestra generación, durante nuestra adolescencia, en nuestra infancia, el más respetado en la vía pública era el policía. Era el policía. Pero estás hablando de los 60s, 50s. Pero a la gente de tránsito se le regalaban estufas. Sí, claro. Se le apreciaba. Algo se perdió. Algo rompimos con el respeto a la autoridad, Juan. ¿Qué pasó? Insisto en que cada autoridad que llega deshace el pasado y pretende hacer el presente, bueno, lucir futuro. Hace un poco de tiempo estuve con un amigo mío también, Procurador General de la República. Él lo acababan de nombrar y entonces me invitó y me mostró los planes que tenía ambiciosísimos para transformar la Procuraduría General de la República para que ahora sí, profesionalmente, digamos, sirviera. Salí de verlo en la noche y luego ahí afuera me encontré a varios de los funcionarios que estaban muy contentos con que ahora sí en tanto todos esos cambios, antes que los cambios, cambiaron al Procurador y los cambios se fueron a la basura. Claro. Si cada vez que tenemos una nueva autoridad desecha el pasado y pretende, según él, construir el futuro, pues no llegamos a nada. Y eso pasa en todo el gobierno. Y es lo que comentaba hace un rato, decir, ¿qué es lo que falta? Porque a veces el cambio fundamental es en la narrativa. Si a lo que comenté del Consejo Nacional de Seguridad Pública abonamos la obligación que tienen de llevar a cabo programas de seguridad pública a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, encontramos que lo más difícil ahora se vuelve en cómo decir lo mismo con diferentes palabras. A ver, vamos a hacer una pausa y después de esta fotografía preocupante que nos presentan tanto Juan, David y Paco, pues la gran interrogante es ¿necesitamos realmente que las cárceles se conviertan en centros de educación, centros culturales? ¿Esa es la propuesta? ¿Llenar a las calles de delincuentes y las cárceles y nada de readaptación? Esto es a fondo. Volvemos. Paco, tú eres experto en temas de información y de comunicación. ¿Cuál es el mensaje que estimas tú, el mensaje real que estamos los mexicanos recibiendo de parte de un gobierno? Un gobierno que nos dice vamos en contra de la corrupción, pero favorece a los huachicoleros. Un gobierno que dice que vamos en contra de la corrupción, pero apoya a los familiares del Chapo y busca la repatriación de este criminal. Es decir, ¿tú crees realmente que la sociedad votó por alguien que les va a cortar la corrupción cuando de por vida han hecho esa labor? Bueno, de entrada el primer mensaje, el de desde campaña, el de perdón sí, olvido no. Ya desde ahí hay una situación polémica que evidentemente las víctimas dicen no, ni perdón, ni olvido. O sea, no podemos perdonar lo que le hicieron a nuestras familias y mucho menos olvidar. Eso es lo que nos lleva a decir a ver hacia dónde vamos. Por ahí se argumentan razones humanitarias para los criminales. Y déjame ir al tema, ya lo estábamos platicando ahorita en el corte, el tema de las Islas Marías, que se convierte, se convertirá en un centro cultural. ¿Centro cultural de qué? Si me dijeran lo vamos a convertir en un centro de investigación biológica, marítima, todavía tiene mucho más posibilidades. Lo vamos a convertir en un centro turístico. Suena bien, pero convertirlo en un centro cultural y acabar con lo que bien o mal se ha hecho durante muchos años en las islas como un centro de readaptación real. Separar familias, regresar a los reos, a las cárceles y regresarlos a ese túnel negro. Es preocupante. Juan, esto lo hemos visto y perdón subrayarlo, pero es la historia, lo hemos visto con las dictaduras. Lanzan a la calle los reos para que sean sus soplones, sus halcones, sus protectores, sus chismosos, los vigilantes de la sociedad. Va a ocurrir esto en este país. ¿Vamos a vivir con más reos en las calles que con más escuelas para educar a nuestros hijos? Mira, David, el problema de las cárceles es yo creo que muy, muy serio y probablemente irresoluble. Yo las conozco desde que era niño, mi papá era abogado, me llevaba con él a visitar a sus defendidos. Desde aquellas épocas oía los términos que han ido cambiando porque todo cambia por afán de cambiar, de rehabilitación a readaptación, a reinserción, pero y en prisiones que por lo menos en aquella época tenían talleres. A quien trabajaba se le pagaba ahí algún sueldo. Si tú vas a las prisiones de ahora, verás que los reos viven en la asignación, en la miseria, en la desesperación, la drogadicción. Adicción. Nada productivo. Absolutamente nada. Pero con autogobiernos, manejando desde el interior de las celdas con celulares, órdenes a grupos delincuenciales, secuestradores, extorsiones a tu domicilio vía telefónica. O sea, por un lado hacinamiento, pero por el otro hay un grupo élite de reos, eso nos lo dirás en unos momentos, David, que viven mejor que tú y que yo allá adentro porque incluso están protegidos. Bueno, espérame. Sí y no. Sí, no mejor que tú y yo porque al final de cuentas nosotros tenemos libertad y respecto de ellos que no la tienen, pues se dice ah, es que tienen una celda alfombrada. Pues sí, con un pedazo de tapete ahí para no pisar el cemento. Bueno, pero televisión. Imagínate estar viendo la televisión de los canales que a las tres horas ya te desespera. Es decir, no mejor que nosotros, pero sí mejor que todos los demás. Pero a ver, Juan, ¿tienen más libertad en prisión? Fíjate lo irónico, más libertad recluidos que en las calles porque en las calles viven en los caños, en las cuevas, amenazados, perseguidos y aquí viven protegidos con su pedacito de tapete y su tele pero protegidos y desde ahí mandan. Sí. O me equivoco, David. Mira, Carlos, hay que, perdón, pero sí quisiera hacer una reflexión previa. El constituyente mexicano ha visto a la prisión no propiamente como castigo sino como una oportunidad para poder rehabilitar a la persona que cometió un hecho antisocial. Aquí ya es un enfoque que te marca una gran diferencia. Yo soy de la idea de que lo primero, la ejecución de penas, la prisión, debe ser entendida como un castigo y que tiene diferentes efectos. uno es el de una persona que cometió el delito que sea expiatorio y que diga para qué lo cometió. Otro que tenga el efecto de ser ejemplificante en el sentido de que los demás vean que esa conducta antisocial cometida por esa persona mereció una sanción. Otro efecto puede ser el de readaptación y de reinserción pero no tenemos que alterar el orden. Nadie ha llegado a la prisión tocando la puerta diciendo me vengo a readaptar. No, lo llevan por la fuerza porque ha cometido un delito y es una sanción. Oye, y otra visión a quemarropa. ¿Pena de muerte? Ante eso, no, la pena de muerte es otra sanción, es otro tipo de sanción que nuestro legislador no lo ha tenido. ¿Por falsa moral? Yo he dicho en broma cuando dicen que la pena de muerte no sirve para nada yo digo que pues evita la repetición del delito, la reincidencia. Ahí hasta ahí ha llegado. Hasta ahí ha llegado. En nuestro país la sanción más drástica es la prisión y esta tampoco ha inhibido la comisión de hechos delictivos porque el índice sube. Deja de meterme con este tema y mucho menos cuando la sanción no sé si en otros países pero aquí en México lo vemos no se cumple no se cumple terminas como el caso del Vester Gordillo como el caso es gravísimo Napoleón Gómez Urrutia terminas en tu casa Juan mencionó una parte de la impunidad pero hay otra que es más grave aún órdenes de aprehensión que no se cumplen o inocentes que están recluidos órdenes de aprehensión que no se cumplen aparte de esa cifra de cuántos delitos se persiguen cuántos se denuncian cuántos se persiguen cuántos se detienen cuántos cumplen cuántos se le pone sanción privativa de libertad cuántos las cumplen en su totalidad tienes el hecho de que también lo aumenta de que la cantidad de órdenes de aprehensión que se tiene que promover que se dejen sin efecto por el paso del tiempo porque no caben en las prisiones pero si las cumpliera ¿dónde los pones? Exacto Juan México es uno de los países con las penas de prisión más altas en el mundo nosotros tenemos ya penas de prisión de más de 100 años hay estados Veracruz Chihuahua en fin algún otro con cadena perpetua y claro ya no tenemos pero si tuvimos la pena de muerte en México se aplicaba por ejemplo a los homicidas el artículo 21 los piratas a los traidores a los traidores a la patria a los asaltantes de caminos en fin a través del fusilamiento el setenta y tantos por ciento de la gente clama por la reemplatación de la pena de muerte pensando que es ejemplificativa y que por eso ya otros criminales responsables de secuestros de homicidios no delinquirían ni se gastaría ni se gastaría en ellos ajá sin embargo yo pienso que a nosotros los mexicanos la pena de muerte no nos espanta cada vez que le llevamos serenata a una novia con dos o tres tequilas encima que es lo que cantamos si me han de matar mañana que me maten de una vez la vida no vale nada nada más tres tiros les dieron la pena de muerte está comprobado que donde existe no sólo no inhibe sino que al contrario alienta la consumación de los delitos por los cuales se aplica el problema entonces es que las prisiones ni rehabilitan readaptan reinsertan no hay ni cómo que los que por primera vez caen en la prisión quizá como delincuentes ocasionales ahí se gradúan en esa universidad del crimen para salir transformados en verdaderos delincuentes y que los que sí son verdaderos delincuentes ahí en la prisión siguen delinquiendo y para salir de la prisión y delinquir todavía más así como está nuestro sistema no sirve la prisión no sirven las penas como por ejemplo la cadena perpetua no serviría la pena de muerte Paco ¿qué serviría? ahí me quedo yo con esa duda porque así como nos pintan David Juan serviría quizás penas menores que verdaderamente se aplicar no que en el 99% de los casos pues ni qué ¿no? así es a ver ¿de qué me sirve tener penas de cadena perpetua o de muerte? si en ese casino del delito los delincuentes apuestan a ganar el botín perder la libertad o perder la vida pero si México es un casino en el que se dice cuidado cuidado aquí no vengas a jugar porque el 99% gana bueno al 1% que pierde lo ejecutamos ¿de qué serviría? yo creo que serviría penas menores pero que verdaderamente se aplicara y para que cuando esa aplicación si se tratara de reinsertar al delincuente ahora este tema de reinsertar nada más pregunto ¿hay una estrategia? no no es un título no hay nada y hay ligado a ello tenemos otro problema muy grave puede ser la pena que sea pero lo importante es que se investigue y se detengan a las personas porque podemos poner como en aquel libro que se llama la historia de la imbecilidad humana o de la estupidez humana en donde doble pena de muerte pena de muerte y además cadena perpetua y juzgar a los animales que habían provocado un accidente ¿de qué sirve lo más drástico de las penas cualquiera que sea si no se capturan a las personas y la otra que es más grave la ausencia la carencia casi muy muy marcada de investigación el 99% de las personas que están privadas de la libertad fueron detenidos en flagrancia entonces dice bueno ¿y la investigación para qué sirve? ¿dónde está la investigación? hay casos paradigmáticos que todos conocemos en donde ha habido una carencia absoluta de una buena investigación y hay personas que sobre texto de que no hay impunidad están privados de la libertad en el número de decenas o casi una centena de casos de asuntos en los cuales no se les puede probar pero están privados de su libertad en este momento y están apelando su auto de formal prisión están en proceso pero la ausencia de investigación y luego entonces la contrapartida el gran número de personas que están privadas de su libertad por flagrancia vamos a hacer una para que gastamos más en procura de justicia y mejor nos mandamos a prevención del delito para que sea la policía preventiva que son los que detienen vamos a hacer una pausa y mientras la sociedad en conjunto en todos sus niveles incluyendo la iglesia discutimos con calidad moral si aplicamos la pena de muerto o no son los criminales los que ejecutan a mansalva a los ciudadanos en la vía pública y debo decirlo por mi profesión la mayor parte de ellos periodistas voy a dejar una pregunta al aire nada más para inquietar a todos pero de la mano de la impunidad Juan el mayor obstáculo para aplicar las leyes es derechos humanos esto es a fondo volvemos disminución de penas esto significaría realmente una invitación al desorden a ver escuchemos primero el criterio presidencial veamos la facultad para nombrar al jefe de la guardia nacional recae en el titular del poder ejecutivo y puede ser un civil o un militar retirado o enactivo a ver puede puede ser o sea ni siquiera hay instrucción ni siquiera hay un orden mental ni siquiera hay una estructura administrativa puede ser un civil o puede ser un militar retirado o enactivo retirado o enactivo Juan a ver tú conoces perfectamente este tema si el criterio la formación la instrucción la mística de un militar dista mucho a la de un civil su educación dista mucho a la de un civil sus órdenes distan mucho a la de un civil el soldado está dispuesto a defender a la patria hasta la muerte a defenderte a ti incluso en áreas de tragedia en eventos trágicos el civil no entonces da lo mismo un civil en un mando que un activo que un militar obviamente obviamente no obviamente no porque ahora porque de un tiempo para acá se ha recurrido a los militares precisamente para hacer labores de seguridad pública que no les correspondería y ahora hasta de albañiles para construir un aeropuerto porque como dices tienen valores tienen disciplina que nosotros los civiles pues muchas veces no pero a ver a ver yo pienso que bueno ya vamos a tener una guardia nacional ante la falta de de policías civiles exceptuando la policía federal que es altamente técnica que se ha ido formando a través de los años que tiene verdaderos laboratorios para investigar científicamente y para que yo digo que en vez de haberla desmembrado como la van a desmembrar debieran al contrario de haberla incorporado no sumarla ajá sumado fortalecido 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 bueno pero bueno al final de cuentas pues eso ya no sucedió se le va a desmembrar se va a crear esta guardia nacional yo diría que debiera de estar al mando de militares y yo diría porque además muchos de los militares o las dos terceras partes de esa guardia nacional pues van a ser militares policías del ejército y policías de la armada aunque creo que la armada no tiene tantos policías ni son como los militares los del ejército que son otra cosa pero tienen mejor inteligencia si si quien sabe déjame decirte si tanto la la defensa como la marina tienen una sección segunda una unidad de inteligencia naval que son verdaderamente eficientes pero de todos modos lo que necesitamos en México es que sea la que sea haya una policía militar civil lo que sea que verdaderamente como dice David investigue y descubra para que entonces se pueda detener a los responsables se les pueda enjuiciar y se les pueda imponer un castigo probablemente ejemplar que haga que disminuya que la impunidad disminuya y que entonces disminuya también la delincuencia pero si al final de cuentas ahorita por lo pronto no tenemos eso y me voy un poquito más si me lo permiten a eso que acabas de mencionar Juan si tenemos un sistema de justicia fallido fracturado incompetente pues de nada servirá pero pero sabes no faltarán los informes incompletos mal argumentados con falta de pruebas y se diluye es que mira también para peor yo creo que en México nos impusieron un sistema nuevo de justicia que corresponde sobre todo al de los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América a través de una institución del Departamento de Estado que se llama USA nos impuso ese sistema de justicia que ahora tenemos un sistema de justicia verdaderamente maravilloso pero que no responde a nuestra realidad entonces tontamente me atrevo a equipararlo como si aquí a México nos hubieran traído un portaviones nuclear el Nimitz o el Reagan o el Bush o cualquiera de esos que con un botoncito destruyes un continente pero para que estuviera en Xochimilco en las trajineras y tripulado por los de allí un día lo vamos a saber tripular un día vamos a saber apretar ese botoncito y destruir un continente nada más que para que ese día pase yo calculo que transcurrirán unos 20 años a ver David sería profundamente irresponsable de mi parte y muy temerario siquiera tratar de disminuir alguna argumentación de Juan Velázquez está lejos de esa posibilidad pero pero si me te iba a preguntar ¿seremos tan ingenuos tan infantiles de creer entre nosotros que no sabemos dónde están los corruptos? no y mira este permíteme perdón pero es que son temas muy provocadores yo tuve la oportunidad de platicar con una persona que fue secretario de protección y vialidad así denominado y de una procedencia militar a toda prueba como fue Javier García Paneajo y ese tema de decir quién debe ser el titular de un área de seguridad pública un militar o un civil y él me dijo y ya murió no veo fácil que me desmientan y me dijo los militares somos profundamente disciplinados pero no tenemos olfato policial los policías muchos de ellos son totalmente indisciplinados pero tienen olfato policial yo lo que siempre recomendaría es que en la policía el titular fuera civil y la capacitación le dejaran le brindaran la oportunidad a los militares de disciplinar a ver pregunta concreta podremos presumir que Alfonso Durazo tiene la experiencia la capacitación el conocimiento y el temple para ordenar al ejército mexicano en acciones verdaderamente importantes los que entren los que entren a la policía ya no son del ejército son de la policía dejan de ser dejan de ser militares deben de ser elementos de la policía de la Guardia Nacional dejarán y ese es un un tema a discutir y a ver cómo se resuelve cómo quedan los militares incorporados a la Guardia Nacional sujetos a qué régimen de bienestar a qué régimen salarial a qué régimen escalafonario a qué régimen porque jurídico incluso totalmente ellos y sus familias ellos y sus familias su régimen de seguridad social cuál va a ser si va a ser ahora el del Issste y ya no el militar igual que el naval porque son temas que están por discutir y las sanciones y también cómo va a ser su antigüedad cómo se va a tomar todo eso que todavía no se define seguramente será en la legislación todo esto es una bomba de tiempo todo eso es un militar dejar de recibir los beneficios que le otorga justamente ser del ejército y quererlos equiparar a los otros que ya son policías federales cuánto va a ser su carrera ellos entraron a ser militares tienen una carrera militar que la avizoraron claro sus grados que tengan y que ahora los cambien y ahora sean policías eso lo vivimos desde otro tiempo cuando se empezaron vuelvo al caso de Iztapalapa eso se visualizó decir bueno ya están aquí los policías militares van a andar vestidos de policías o van a ser policías militares cómo queda su situación de antigüedad de grados de toda la capacitación que tuvieron porque ellos entraron para ser militares no para ser policías y entonces ahora tocando otro tema que ustedes acaban de mencionar yo creo que una parte muy importante es que para evitar la comisión de hechos delincuenciales hay que encarecer como dice el premio Nobel Gary Becker hay que encarecer la comisión de delitos pero encarecer la comisión de delitos no es nada más a través de la sanción sino a través de la certeza de que va a ser detenido porque en otras palabras a lo que dijo Juan para cometer un delito hay tres elementos fundamentales uno voluntad para hacerlo segundo que haya condiciones para cometer el delito y el tercero que es fundamental es que el delincuente piensa que nunca va a ser detenido ahora la autoridad puede ayudar en lo que más puede ayudar es que el que lo cometa sepa que no va a quedar David Paco Juan estamos hablando de un control en materia de seguridad pública por civiles o por militares pero cuidado no estamos hablando de la intervención de los políticos y déjenme traer a colación porque hemos visto como los hermanos Padierna desde diferentes cuerpos legislativos han optado por pagar las dietas suyas en pago a fianzas para que los anarcos salgan libres y han disminuido las sanciones porque romper el parabrisas de un metrobús con un garrote no es dañar la paz pública incendiar un oxo no es dañar la paz pública ¿qué significa eso? disminuir las sanciones frente a una sociedad que demanda justicia Juan o ni siquiera disminuirlas en una de esas hasta suprimirlas precisamente para tener una clientela cautiva electoralmente hablando electoralmente claro electoralmente hablando una popularidad ahí el tema David también yo creo que muy grave es el siguiente el estado es el responsable de aplicar las leyes de alguna manera que acabas de decir pero el estado ya no aplica las leyes la característica de las leyes es el de que tienen coercividad el de que pues no se cumplen a contentillo si no la apliques te la aplico a fuerza te obligo aquí en México se ha confundido el ejercicio legítimo del estado de la fuerza con represión ¿qué sucedió con los que bloqueaban los trenes y etcétera? bueno ahorita fuera de la suprema corte bloqueando servicios públicos federales impidiendo que instituciones públicas funcionen nada pasa la coordinadora de maestros en Oaxaca porque 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 es represión la señora de aquí del distrito federal bueno de la ciudad de México ahora diciendo la jefa de gobierno diciendo que suprime a los granaderos porque en el 68 se reclama en el 68 se reclamaba la supresión la supresión tiene que ver el 68 con el 2018 2019 cuando se suprimen para que no haya represión para que la ley no se aplique para que cada quien haga lo que quiera bueno no no siempre y cuando se aduzca una razón social vamos a una pausa permíteme David vamos a una pausa y déjeme comentarle hacer una indiscreción con permiso de nuestro director pero pudimos acudir al México 68 un partido de fútbol América Pumas y lo primero que vimos es la operación de los granaderos nos preguntamos existen o no existen los granaderos tienen que pero dice la señora Chema aunque no esto es a fondo volvemos y con el permiso de ustedes fundamentalmente de mi querido Paco Ramírez déjame encajar Paco usar ese término también así lo he escogido esto de la repatriación del chapo nos conviene como mexicanos agradeceremos como mexicanos nos va a salvar la patria como mexicanos que regrese puede ser una negociación con los cárteles aparecieron tres narcomandas narcomandas en Jalisco Monterrey y Hermosillo diciendo tenemos todo el apoyo del gobierno federal regresa a la vieja escuela o se controlan o los controlo el mayo entonces ya no se aplica la ley hay acuerdos en los curitos del gobierno federal con los capos por eso a cambio van a traer el chapo para la negociación por eso la decisión humanitaria de permitir a los familiares de los criminales estar cerca de ellos incluyendo Islas Marías incluyendo al chapo se tienen más privilegios ellos los que han cometido delitos que nosotros que nos hemos protegido de ellos Juan mira esto de lo de la repatriación es la primera vez que lo oigo no lo había oído leído no sé si en una de esas pudiera ser porque al final de cuentas si hay un delincuente en México que delinque en México y que debe ser enjuiciado y condenado en México y con purgar su pena de prisión en México pero cometió delitos en el extranjero se le puede extraditar por decir temporalmente para que se le imponga una condena ya pero y entonces para que sea regresado aquí y para que cuando cumpla la de aquí entonces se le mande a cumplir la de allá no sé si encaje en eso o al revés que fue el caso del ex gobernador este no me acuerdo si fue de Quintana Roo Mario Villanueva Mario Villanueva que cumplió su pena en Estados Unidos y lo regresaron a cumplirla la que le faltaba en México y para qué traemos el chapo para que se vuelva a escapar la tercera lo que veo es el uso político de eventos policiales a ver explícanos la policía no hace política pero la policía y todo lo que está a su alrededor ayuda mucho para hacer política y esto lo veo en este caso ¿todo lo que es política como secretario de seguridad pública? no no pero hay pero cuestiones de la materia ayudaron a hacer política ajenas a mí a mí no me interesaba hacer política pero repito las acciones policiales ayudan a hacer política y está como si fuera un este un juego un balance de cómo hacer cómo presionar cómo tener y lo vemos también con ustedes en los medios antes yo recuerdo que era muy difícil que un programa se iniciara con nota roja hoy es difícil que el programa no esté plagado de nota roja yo recuerdo que decía varias personas mencionaban a mí nunca me gusta iniciar mi programa con nota roja porque quiero tener notas amables notas propositivas y hoy buena parte y ustedes lo saben mejor que uno buena parte de lo que dedican los medios de todo tipo impresos o televisivos o radiofónicos son verdaderamente notas rojas es difícil encontrar una perla de algo que sea diferente pero en estos momentos es inevitable ¿no Paco? la gran mayoría la gran mayoría y tiene una difusión ahora también por los medios que puede ser un lamentable homicidio en un municipio de los más apartados de la Huasteca y puede ser que sea el tema del más importante noticiario del día entonces esto hace que el político pues obviamente lo utilice para ello si analizamos ¿participamos los medios de la degradación social? no de la degradación pero si participan mucho en la visión que se pueda tener de la seguridad ustedes pueden ayudar mucho para exigirle a las autoridades ayudar a la comunidad respecto de los temas policiales pero también lo sabemos que hay ha habido medios que hacen pareciera que hacen apología del delito bueno no medios personajes lo digo yo Etikmenu Ibarra el apologista del narcotráfico y recordemos series hoy que son series así es caramba veo uno cualquiera de esos no sé cómo les llaman series y las que más audiencia tienen son más temporadas tienen tienen 6-7 temporadas de 90 capítulos cada uno Juan conclusión David déjame decirte algo antes se prohibía antes nadie mencionaba drogas por su nombre consume una substancia en fin ahora casi no hay una película un programa o en fin que ven todos los niños los adolescentes en donde se haga parecer como lo natural el estar fumando marihuana el estar en una fiesta o en una reunión consumiendo cocaína el estarse inyectando heroína el camino a la regulación hay una apología una apología por todo eso que lo que la gente lo hace ya como normal como normal permisible adoptamos los códigos de los criminales ya no secuestros levantón ya es pozolear concluimos Paco pues mira lo que hemos visto en estos minutos aquí en a fondo sobre el tema de seguridad nos deja todavía más preocupados no hay no hay una estrategia no hay inteligencia hay incapacidad hay poca intención y ganas de hacer las cosas de componerlo si y esto último que mencionabas del Chapo pues nos deja ahí como a ver para qué reclamo algo que ya me lo quité de encima para qué lo pido para qué regresa a México no 30 segundos a vista preocupante mira esto es un ya se ha dicho y lo repito es un problema multifactorial y que se tiene que ver desde esos vértices pero con algo que me parece central realmente voluntad de hacerlo y tener tiempo para ello porque muchas veces ni siquiera te dan tiempo para demostrarte que estabas equivocado no te dan tiempo para demostrar que estabas equivocado y pudieras corregir algunas cosas lo que sí es imperdonable mantener a una sociedad en ese altísimo grado de impunidad de impunidad y que en la narrativa generalizada se te diga que vives en un régimen de derechos oye habré de robar para concluir el programa la dinámica de nuestro director Paco Ramírez solamente un sí o un no a la pregunta ¿estamos mejorando en procuración y seguridad pública? no sé no sabes Paco no Juan no sé tampoco bueno sé sé que no lo que no sé es si a través de las acciones que se proponen mejor mejor muy bien ¿y tú Carlos? me quedo con la gran incertidumbre con estos mensajes encontrados como decía yo al principio del programa preliberar a reos convertir a cárceles en centros educativos y a las escuelas en formación de niños discapacitados incluso hasta para copiar como lo propone Esteban Moctezuma bueno parece otro tema para fondo David Garay muchas gracias gracias a ti Carlos Paco Ramírez gracias Juan Velásquez privilegio que estén hoy con nosotros aquí a fondo y el mejor criterio la mejor razón la tiene usted muchas gracias por habernos acompañado nos encontramos en la próxima de a fondo gracias 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 por ver el video.